¡Mira que hay nombres para elegirme a mí! Un canario, justo ese me tocó, el que hace fruncir la cara. No vale. Cuando Momo le cuenta cómo me llamo a sus amigos, todos me miran raro. Primero se burlan, y él, nada, calladito. Después, les dice muy serio que tener un nombre es importante, y que Sol, por ejemplo, les parecía un nombre muy grande para mí. Y que además, el nombre de personas no les gustaba repetirlo. En cambio, el que eligió Limón, tiene fuerza, es intenso, cambia el sabor de las comidas y también de las tortas. En definitiva, ¿quién iba a olvidarse de que yo me llamo Limón? Cuando lo escucho, me convenzo. Pero hay que llamarse Limón. Les aseguro que es difícil. ¿Acaso ustedes no se preguntan por algunos nombres?